Ah, y lo más importante de todo, es una medida para proteger las reservas de los videojuegos de las grandes compañías. Si los aficionados ven en un vídeo de youtube que es la presentación de un videojuego muy muy importante, ha tenido muchos muchos negativos, no reservan el videojuego y hoy en día, y ahí es donde está todo, hoy en día, donde más vende una empresa grande como Electronica o como Activision sus videojuegos, es con las reservas. Por lo tanto, lo que quiere hacer youtube es proteger a esas grandes empresas de las cagadas que cometen. Por lo tanto, sí al botón de no me gusta. Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y vamos a hablar un poco de, bueno, lo que afecta a los videojuegos, la medida que va a tomar youtube con el botón de no me gusta, que quieren reemplazarlo, quieren directamente cancelarlo, quieren directamente ponerte muchas trabas y muchas dificultades para que tú no le des a un vídeo a no me gusta. Bueno, aquí hay dos vertientes, ¿no? Está la vertiente que está clara, que es cierta, totalmente cierta. Está la vertiente de la censura, directamente está una clase de censura, sí, y también directamente es coartar la libertad de expresión. Muy, muy claramente, así que hay que decirlo así de claro, ¿no? Vamos a decir en qué ayuda el botón no me gusta y luego en qué caso está mal utilizado, si no os parece mal. En mi caso, en mi canal, me viene muy, muy bien el botón no me gusta, me viene muy bien porque, bueno, desde el principio estoy ya familiarizado con él, a mí no me importa que un vídeo se lleve mucho no me gusta. Yo me lo tomo siempre con que he dicho algo en el vídeo, o sea, he dado un mensaje nuevo, he dado un mensaje o polémico o lo que sea, pero como siempre van a tener muchos más likes que dislikes. A mí esos dislikes me hacen sentirme bien en el sentido de que ha habido un debate o a lo que he dicho a eso. Ha calado en la gente, en primer lugar, que la gente lo ha escuchado, y en segundo lugar, que ha calado y aunque le den no me gusta, me da igual. No sé, me siento cómodo en ese ámbito, ¿no? Pero hay otra mucha gente no, como por ejemplo, las grandes empresas. Aquí es donde está el problema. Las grandes empresas no se sienten nada a gusto con el botón de no me gusta. Por ejemplo, vamos a hablar de Blizzard. Activision Blizzard. Bueno, se suponía que era la segunda mayor. Third Party junto a Electronic Arts y ya sabéis que Activision pues está muy muy harta del botón no me gusta. ¿Por qué? Pues por ejemplo, del reciente Diablo Inmortal, de la presentación del Diablo Inmortal que recibió innumerables no me gusta. Eso YouTube lo ve y le da como algo de pánico. Le da como sudor frío diciendo ¡Uy, Dios, no le deis tanto! ¡No me gusta Activision! ¡Que estos son de los que pagan mucho por la publicidad! Bueno, eso es por una parte, ¿no? Luego, por ejemplo, la misma Activision, cuando hay una presentación de un Call of Duty que no gusta absolutamente nada, pues otra vez, ataque masivo contra su planteamiento y ahí no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Exactamente igual pasa en los grandes lanzamientos que no gustan y esto a YouTube le ha puesto nervioso. Por ejemplo, Electronic Arts, pues si saca un Battlefield que a la gente no le gusta o simplemente alguna determinación, alguna presentación de un juego que no ha gustado, ¿cómo lo van a lanzar? Pues hay como un bombardeo de no me gusta. Eso, lo vuelvo a decir, a YouTube le deja tiritándose, se le deja a las compañías muy muy cabreadas y le piden explicación a YouTube diciendo ¡Oye, que yo no hago presentaciones en tu plataforma ni hago estas mierdas para que luego tu público, tu chusma, me critique a muerte y yo quede como la mala y quede como un tonto y quede como tal! Y YouTube, no, no, lo siento, lo siento, lo siento. Es así, es tal cual. Entonces es un problema porque su YouTube quiere reaccionar para proteger a los poderosos y a las compañías grandes. ¿Para protegerte a ti? No. ¿Para protegerme a mí? No. Porque también, esta es la otra parte del mal funcionamiento del no me gusta es que hay mucho troll gilipollas. Directamente. Hay mucho troll irresponsable, hay mucho troll amargado, hay mucho idiota que habrá dado más de 500 no me gusta y que jamás da un me gusta y esa gente hace mucho daño. Sobre todo porque en vez de darle los no me gusta a canales grandes o a quien sea que su impacto no va a ser tan grande, se lo dan a canales pequeños. Por ejemplo, es muy típico que un pobre chiquillo de 15 años se haga un canal, haga un vídeo y que pues la clase de su instituto, como son así de graciosos, todos les den un no me gusta. Entonces el pobre chiquillo hacía su vídeo con toda la buena intención, tiene 20 visitas, tan sólo 20 visitas y de las 20 visitas, 15 tiene cero me gusta y tiene 15 no me gusta. Y es porque se han hecho lo gracioso, ¿no? Esto es sólo un ejemplo, pero ocurre muchísimas veces. Luego que hay foros de gente muy graciosilla que dicen vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a darle a este vídeo o a esta persona siempre no me gusta, sí, y van y le dan a no me gusta de manera ya da igual lo que haga, da igual su contenido, da igual que tal, simplemente por la persona a la que se trate, por la marca que sea, por lo tal, le dan no me gusta, ¿no? Esa es la parte irresponsable, esa es la parte de los trolls. Pero también lo veo, también lo veo, yo siempre lo veo como el vaso medio lleno, en el sentido, lo veo de una manera positiva, porque también realmente YouTube, el botón de no me gusta, sirve como como saco de punch, o sea, como el jarrón que se rompe, como esa medida, para mí, que los locos utilizan para poder vivir un día más, o sea, es que de verdad, si no hubiese un botón de no me gusta en YouTube, es que mucha gente se ahorcaría, o mucha gente directamente, sería ya insoportable por la calle, habría, 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 habría gente que quemaría contenedores, obede todo a saber, o sea, hay gente muy frustrada, muy amargada, hoy en día, y el botón de no me gusta, sirve un poco, un poquitín, para calmarlo, un pelín, pero es suficiente, de verdad, hacerme caso. Entonces, en ese sentido, también lo veo como un botón de placebo de la mala leche que tiene una persona a lo largo del día, ¿no? ¿Lo utilizan luego mal? Sí, pero bueno, yo creo que las consecuencias no son tan graves. Y es lo que digo, se utiliza mucho para proteger, y es la parte que me molesta. Ya sabéis que, bueno, todo esto también viene precipitado un poco por el vídeo, vosotros, ya lo sabéis, el vídeo de YouTube, del YouTube Rewind, ¿no? En el cual hacen un resumen de lo que ha sido el año en YouTube, de cuáles son los youtubers más importantes y tal. Claro, este año, mucha gente ha criticado, criticaban, mucha gente, no, es que el vídeo de YouTube Rewind es una mierda, pero es una mierda... Lo ven ya como una, además de una falta de respeto, como un efecto oleada estúpido, ¿no? Como en plan de... Todo el mundo le ha dado no me gusta y yo también le doy a no me gusta. Eso es lo que piensan ellos. Yo no, ¿eh? A mí no me gustó el vídeo de YouTube Rewind. Yo no le di a no me gusta, pero a mí no me gustó. Y la gente decía, no, no, el vídeo de YouTube Rewind, el de resumen, es que no nos representa. ¿Qué pinta ahí, ninja? Pero si ninja es de Twitch, ¿por qué está ahí en el vídeo de... ¿Por qué está Will Smith? Y cosas así, ¿no? Hombre, a mí me hace mucha gracia la comunidad. Digo yo, hombre, no os dais cuenta de que el vídeo es una puta basura, pero no es por eso. El vídeo es una puta basura porque es una... es una humilía. Es un sermón. O sea, el vídeo que se supone que es el resumen de YouTube del año, es un puñetero sermón. O sea, nos dice cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que pensar. Es la puñetera bazofia que se ha puesto tan de moda de lo políticamente correcto. Anda ya y que lo metáis por el culo. Eso es lo que opino yo, ¿no? Para mí, por eso, me parece una mierda. Pero a eso, también molesta mucho a YouTube que los mensajes políticamente correctos no calen o no gusten absolutamente nada. Como por ejemplo, el famoso ya anuncio de Gillette, en el cual lo han vapuleado a no me gustas. Y claro, la plataforma YouTube queda mal ante las asociaciones americanas del buenismo y de lo políticamente correcto. Y dicen, oh, YouTube, estáis creando una mala sociedad. Estáis creando muy mala comunidad. ¿Cómo es posible que al maravilloso y glorioso anuncio de Gillette, que no hay ningún mensaje malo, haya tenido tantos no me gustas? Hombre, yo les respondería, digo yo, porque no solo votan no me gusta la gente anglosajona, que a lo mejor les habéis lavado el cerebro. En el resto del mundo, sobre todo en la comunidad hispanohablante, la verdad es que con lo políticamente correcto... ¡Ey! ¡Nos tenéis un poquillo hartos! ¡Nos tenéis un poquillo hartos! ¡Ey, poquillo! Entonces el botón de no me gusta representa un poco lo que va en contra de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que esté, es necesario que exista. ¿Pediría yo más responsabilidad a la hora de utilizarlo? Sí, porque bueno, es una herramienta muy fácil para trolear, evidentemente, es una herramienta demasiado golosa para un pobre amargado, pero es necesaria, porque también para mí el nivel más útil que tiene la herramienta de no me gusta, es por ejemplo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? de cuando yo busco un tutorial sobre un videojuego retro, por ejemplo, un tutorial Crono Trigger, ¿no? Por ejemplo, guía Crono Trigger, y de repente veo que aparece un vídeo, digo yo, vale, voy a pinchar en él, y de repente digo, espera, 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 y veo que tiene muy pocos positivos y que tiene muchísimos negativos. Y digo yo, esto ¿por qué será? Entonces te das cuenta de que el vídeo es una mierda, de que el vídeo no es un tutorial de Crono Trigger y que directamente, pues yo que sé, sale un niñato hablando de su vida. Hay cosas así. Hay vídeos en los que ves que hay, que casi todos son, no me gusta, y es que son como vídeos basura. Son vídeos muy, 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 muy basura. O sea, no... en el que tú estás buscando algo muy concreto y te aparece entre cinco vídeos que son útiles, te aparecen dos llenos de negativos que no son útiles, que es que directamente no tienen nada que ver con el tema, son una puta basura directamente. Entonces, en ese sentido también es bastante útil el botón de no me gusta. Y que bueno, yo que sé, es que sí, que tiene que haber libertad de expresión. O sea, cuando hay una presentación de un videojuego, pues qué menos que poder decir que no te gusta la presentación que ha habido. Yo comprendo que eso, que es algo que pone muy nervioso a la gente poderosa, que siempre quieren el máximo de control, no quieren que nada se les escape de las manos. Bueno, pues lo siento, tío. O sea, si ni siquiera creéis que eso se os escape de las manos, que lo siento, ¿qué se le va a hacer? Yo lo siento mucho. O sea, ya... es lo que hay. Así que... yo comprendo eso, que sí, que hay gente que lo utiliza mal, pero de manera estándar tiene que estar siempre presente el botón de no me gusta. Y tan fácil como darle un me gusta. Yo, por ejemplo, ya sabéis que en mis videos, cada vez que subo un video, al minuto, hay siete u ocho no me gusta. O sea, siempre hay una persona pendiente, o dos haters pendientes, en cuanto suba video, de darle a no me gusta. Y lo hacen de manera automática. O sea, da igual de lo que hable. Simplemente por ser yo, me van a dar a no me gusta. Pero bueno, si es que son pobres diablos. Es que es lo que digo. Pues para que no se ahorquen y tengan algo que hacer hoy. O para que... que tampoco me molesta. O sea, sé al menos que mi mensaje molesta a gente. Sé que soy una persona no querida, que eso me encanta, entre gente que es muy gilipollas. Así que, en ese sentido, me encanta. Por lo cual, yo sí que, a verdad, en un video, una vez, desactivé lo que eran los me gusta y no me gusta. Porque, claro, se formó esa corriente del haterismo. En el cual ya te empiezan a poner en foros y en cosas así. Para que vayan... ya es un video en el que no ha hecho nada malo, ni ha dicho nada malo, ni ha un video de mierda, ni nada de eso. Pero te lo cogen para, yo que sé, para destruirte, para pulverizarte. Para, en plan, ir por todos los foros, lanzando a por él, a por este, a por este, a por este. Yo solo lo he tenido que realizar una vez. Pero a eso, con desactivar concretamente, en un video, el me gusta y no me gusta. Porque a ver que ha pasado algo en el que los haters, por así decirlo, han tomado el control de tu video. Pues ahí lo cortas de raíz. Pero es eso. Desactivar o activar el botón de me gusta, no me gusta, no es la solución. Me parece una chorrada. Y siempre se le tiene que dar a la gente herramientas para que se puedan expresar de la mejor manera posible. Y ni siquiera pondría yo la dificultad para dar un no me gusta. O sea, no, simplemente, pues ya está. Es que lo que me molesta a mí es que esa medida no la quieren hacer ni para protegernos a vosotros, ni a mí, ni a nadie, ni a los canales pequeños, ni a la gente que verdaderamente sufre bullying virtual. Que hay muchísima gente que sufre bullying virtual. No. O sea, lo hacen para que las grandes empresas estén contentas, para que sus videojuegos siempre tengan me gusta y para que nunca tengan nada, absolutamente nada, de nada negativo acerca de una presentación. Lo siento, pero como sé que se trata de eso, pues que le jodan a la gente y que se traguen todos los no me gusta del mundo. El diablo inmortal no le gustó a la gente. Pues se hace saber y punto. Y que aparezca el número de no me gusta. En fin, señores, vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Voy a hacer un directo dentro de poco seguramente con la presentación esta del nuevo Battle Royale del Titanfall de la gente de Respawn. Así que, bueno, estad atentos porque seguramente voy a hacer dentro de un ratito el directo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Ya sabéis, Instant Gaming, Resident Evil 2 Remake a mitad de precio, todo a mitad de precio. Game Pass, PlayStation Plus, todo a mitad de precio. Un enorme abrazo a todos, por favor, en el enlace que pongo del vídeo o en la cabecera de mi canal. Y un besito a todos muy grande. Ya sabéis, ser responsables con el botón de no me gusta, pero siempre ejercer, como es lógico, vuestra libertad de expresión. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hazlo! 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 Y todo esto tiene la culpa los trolls gilipollas. Pero no vamos a pagar todo justo por pecadores. No. ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo!